Tania Dranguet desarrolla su creación desde la historia del arte en la asociación Hermanos Saiz. En Santiago de Cuba, apoya a varios creadores en la curaduría de sus exposiciones y ha tenido la oportunidad de participar en eventos de investigación y crítica cultural. Conozcamos más de su historia en nuestro itinerario dominical. Hola, soy Tania Dranguet-Guerrero y soy historiadora del arte. Mi interés surgió desde muy joven a través de la danza, pero también pude descubrir otro universo cuando entré a la carrera. A partir de ahí me dedico a la crítica, a la curaduría, al proceso de investigación y de gestión cultural. Principalmente apoyando a los artistas visuales, que es la sección en la cual me he desempeñado un poco más. Eres lo nuevo, abrazamos lo mismo. El arte en los suros. En este caso entro a la HS, a la Asociación Hermanos Saiz, desde la misma participación en proyectos curatoriales y el apoyo con algunos artículos especializados para el portal de la asociación. Para mí es una oportunidad poder entrar a este universo, que es la Asociación Hermanos Saiz, ya que nos brinda muchas herramientas y además está el intercambio con los mismos artistas de otras manifestaciones. Desde que me gradué he pasado por varios centros, en este caso por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, donde pude trabajar en el Museo Ambiente Histórico Cubano y en el Museo Provincial Bacardí, conociendo un poco sobre la historia y un poco sobre el coleccionismo, la museología y la museografía. Pero actualmente trabajo para la Oficina del Conservador de la Ciudad en el Centro de Interpretación de la Cultura del Café Casa Drangué, que es un espacio donde nos dedicamos a divulgar y a valorizar la cultura más bien de este producto, que es el Café desde el Subdiversas, esfera de actuación, ejerzo la crítica y al igual también trabajo en la gestión a artistas de las artes visuales en Santiago de Cuba a través de la HS y igual en otras instituciones culturales dentro y fuera de la ciudad.